Nos hemos hecho cargo del bar, del hotel suizo, del viejo hotel suizo, y bueno, un gran desafío para mí y toda mi familia, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, ¿qué cosas se van a ofrecer? ¿Qué impronta le vas a poner a través de lo que es lo tradicional? Bueno, el nombre es Ate Camaraten, que en alemán es viejo camarada, se llama Ate Camaraten, chucrut, cerveza y chucrut. Obviamente, la cerveza artesanal que fabricamos nosotros, junto con chucrut, con muchas combinaciones, y bueno, después también tenemos minutas, pizzas y demás cosas. O sea, de beber y de comer, las opciones van a estar presentes. Sí, sí, por supuesto, obviamente, sí, sí. En cuanto a la cerveza, ¿hay algo en particular, especial, o tradicional? Bueno, cerveza tenemos, en lo particular, que tenemos seis variedades, cuatro de elaboración propia y dos de colegas. Y bueno, la gente puede venir a degustar en este lugar súper tradicional y tan querido por todos nosotros, que es el Hotel Suizo. Exacto. ¿Trabaja toda la familia? Sí, sí, por supuesto. Mi señora, mi suegro, todo. La verdad que mandarle un gran saludo y un abrazo, que si no sería por eso, no podría haber hecho esto posible. Seguro. Bueno, ¿hoy comienza? ¿En qué días va a estar abierto? ¿En qué horarios? Momentáneamente arrancamos de jueves a domingos, a partir de las ocho y media de la noche. Ahora en invierno y bueno, en verano vamos a ver si podemos arrancar más temprano, con la vereda y todo eso. Estás apostando mucho de lo tuyo, ¿no? Y muchas ganas se ponen esto, en este emprendimiento, seguramente pensando en el futuro y que, bueno, pueda seguir adelante. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, obvio. También déjame agradecer a toda la gente de San Carlos Sur, de mi pueblo, que todo el mundo me ha dado una mano grandísima y un montón de gente. Me ha estirado su mano y también me ha ayudado muchísimo para esto. Bien.